¡Hey, Fittitobus! Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper desanimado, la verdad, porque es que me he encontrado en la partida anterior con Camper. Si es algo que es que os lo juro que no aguanto. Me he suicidado ya de desesperación. No sé cuándo la subiré. La voy a subir solo para que lo veáis. No sé si la habré subido. La subiré... No lo sé, chavales, pero es que me parece tan absurdo y tan asqueroso. ¡Ay, por favor! ¡Qué paciencia! Me duele hasta la cabeza. Pero bueno, venga. Vamos a esto. Voy a pillar por aquí. A ver, tenía un pico de... Me voy a equipar primero, que no quiero sorpresas. Me voy a poner esto. Esto me lo voy a poner aquí. Este hacha aquí, esto aquí, esto por aquí mejor. Vale, venga. Cogemos este diamante. Voy a ponerme por aquí, que no quiero riesgos. Vale, me he arriesgado bastante, la verdad. Pensaba que no me iba a arriesgar, pero sí, efectivamente me he arriesgado. Vale, tengo madera para construir palos y hacerme un hacha en condiciones. ¡Ay, Dios, chavales! Os lo juro, el campero... No lo entiendo. O sea, los campers... Es que es algo que no concibo, no lo entiendo. A ver, no sé si llegaré. No, no llego. Voy a ponerme unos bloques por aquí, que además usaré ahora para construir hacia islas colindantes. Vale, vale. Ahora sí. Y vamos a ver si conseguimos... No tengo arco, no tengo flechas. Me gustaría que alguien construyese, porque seguramente nada más empiece a construir me van a tirar con flechas. Pero venga. Que estoy acostumbrado a lidiar con campers y lo mismo me da ya... Que me da lo mismo. La verdad. Vale. Vale, mira, mira este. Mira este cómo va a caer. Mira cómo va a caer. Sí, tú come, come. Tienes más feo que mis muelas, maño. ¿Pero qué quieres? ¿Meterme en la lava? ¿Eh? ¿Ahora qué? Chaval, cuando tú naciste, yo ya comía solo. Vale, ahí está. Uno menos. Por lo menos el chaval no ha campeado, tío. Si es que es lo único que pido, que no es tan difícil, que no se campee. ¿Qué cojones? Vale, ¿tengo arco? No. Solo tengo las flechas. Arco no hay. Vale, 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 vale. No me he conseguido dar ni una, la verdad, eh. Pues nada, voy a construir de nuevo. Tengo pocos bloques. ¿Qué pocos bloques tenía este mozo? No sé si habrá bajado abajo, a ver. A por sus cosas. Sí, mira. Pantalones. Yo no tenía, ¿no? Tenía estos, pero es que estos no me gustan, la verdad. Vale. No hay bloques, ¿no? Pues poca cosa. Desconozco aquí. No hay madera, ¿no? Bueno, pero tampoco es muy difícil conseguirlos, eh, chavales. O sea, hacemos así en un momentico. Y pillamos unos cuantos bloques. Venga. Ahí. No hay problema ninguno de obtención de bloques en estas islas, la verdad. Aquí les vamos a hacer un poco la pirulilla. Que se piensen que llegan, pero que no lleguen. Ahí está. Venga. Ahora sí que sí tenemos bloques de sobra para construir hacia la otra isla si no nos tiran. Lo cual me da bastante miedillo, pero no pasa nada. Venga. Perfecto, perfecto. Venga, venga. Nos evitamos el caer. Vale, vale, vale. Hostia, en esta isla no hay nadie. Sí, ha venido ya alguien y ha debido construir. O le habrán salido... Ha construido, ha construido. Iba a decir, o le han salido underpel y se ha lanzado. No hay problema. A ninguno de los dos casos me da absolutamente ningún dolor de cabeza. Ahora bien. Míralo, míralo, míralo. ¡Oh, qué buena esa, eh! ¡Toma, toma! ¡Uf! ¡Madre mía! Mira, mira cómo voy a por ti. Mira cómo voy a por ti. Venga. Ahí está. ¡Perfecto! Después de haberse la jugado... Se ha cagado las patas abajo, la verdad. Me faltaría un arco, tío. Si tuviese un arco estaría ahora mismo matando a ese. Pero no pasa nada. Vale, estamos por aquí. Ya me gusta la partida, por lo cual esta partida ya la voy a subir sí o sí. Estoy mirando estas islas que son las que yo he colonizado ahora mismo. Vale. Voy a mirar. No creo que tenga arco ni tenga nada. Sé que hay otro cofre un poco más alto. Pero, uy, me he caído un poquillo, eh. Y tal. Me han dicho... ¡Hostia! Venga. Y me subo. Vale. Ahora qué, chavales. ¿Creéis que debería arriesgar? Lo primero necesito bloques de nuevo. Vale. Venga, pillo aquí bloquecitos. Porque para llegar, pues, me van a hacer falta. Y ahora viene cuando la matan. Bueno, cuando me matan. Que es distinto. Vale. Me ha visto ahora mismo construir. Vale, vale. Esto es un tío valiente. Esto es un tío valiente, joder. Esto es un tío valiente, coño. Vale. Espera, que yo no me fío de él y sus arcos. Vale. Uy, casi. Uf, el lagazo que me ha pegado. Oh, oh, que tiene arco, eh. Qué perrilla. Me la quería jugar. Me la quería jugar el nene. Oy, 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 oy. Oy como me la quería jugar. Pero como venga, te la voy a jugar yo a ti, chaval. Pues, en realidad, tengo esto. Que no pasa nada con los arcos. Qué tontería me ha dado, eh. En realidad. Te pones a pensarlo. Vale. Me pongo esto por aquí. Vale. Mira, y hago así. Vale. Vale. Te tengo. Eres mío. Venga. Que sí, que sí. Oh, oh. Chaval, ¿qué pasa? ¿Que tú no mueres? Ah, vale. Y ahora, ¿no? Me ha parecido un poco extraño tu rollo, eh. Vale, cuatro. Oh, hay unos pantalones que van a venir de perlas. Si bien es cierto, me viene mejor la comida. Que no sé dónde tengo. Necesito comer para recuperar. Porque no tengo ni una sola manzana. O sea. Uf, madre mía. Si es que ahora mismo estoy hasta nervioso. Vale. Tengo un filete por aquí. Vale. Yo quiero los pantalones buenos. Que los he visto que están. Oh, he tirado comida. No pasa nada. Me da igual. Oh, he tirado un arco también. Joder. Ah, madre mía. Tiro todo, chavales. Por la ventana, eh. Venga, a ver. Vale. Esto nos lo ponemos. Y quiero el arco también. Que sé que está por ahí. Vale. Lo tenemos. Tenemos el arco. Ahora sí que sí. ¿Cómo? Para terminar de intentar recuperar la vida. Quedamos dos. Vale. Está allí. Está allí. Por lo cual, si me acerco por las construcciones. Voy a ir mucho más rápido. Vale. Me pongo esto aquí. Perfecto. Venga. Oh, madre mía. El lag. El lag. ¿Qué pasa, tío? Vale. Uf. Esto no lo tendría que haber hecho. Dado que estoy intentando conseguir recuperar la vida. Vale. Ahora mismo. ¿Cómo ando de comida? Nulo. Bueno. Tengo tres peces. Es que me van a valer después para ir tirando. Al menos. Vale. No voy a correr. Porque... Bueno. Sí, corro un poco solo. Venga. A ver. Lo he visto por allí. No sé exactamente dónde. Pero lo he visto, eh. Y va además bastante bien equipado. Lo he comiendo porque no quiero perder mi vida. Esta partida ya me da igual si la gano o la pierdo, francamente, eh. Ah, míralo, míralo. Va a la contra justo. Va. Pues entonces vamos a por él. Si es que a mí me da igual para un lado o para otro. Yo lo único que quiero ahora mismo es que me interesa... Uy, 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 uy. Esto de no correr. No controlo las alturas. Vale. Lo último. Lo único que me interesa es recuperar la vida. Vale. Espérate, que como pases por donde no debes... Vale. Por lo menos los dos vamos a lo que vamos. ¡Le dao! ¡Uy! ¡Qué poco te ha faltado, colega! Vale. No tengo bloques para seguir... con esto. Vale. Nada, nada. Pero me gusta, me gusta. Este tío es decisión pura. Decisión pura. Si yo también voy a por ti, colega. Eres la hostia. Eres muy bueno, tío. A mí ya me ha ganado totalmente. Me da igual contra ti ganar o perder. Oigo. Míralo, míralo. Qué bueno eres. Qué bueno eres, colega. ¡Qué bueno eres, colega! ¿Qué te pensabas? ¿Que te iba a dejar pasar así porque sí o qué? Vale. No tengo más bloques. Vale. Vamos a pillar. Sí, efectivamente, chavales. Estoy esperando a que intente cruzar un poco para meter un arcazo. Seguramente lo mismo que quiera hacer él. Pero no pasa nada. Si lo hace... Oye, por lo menos no ha sido campeando. Porque el tío está aquí, oye. Legalmente. Vale. Es que no me fío de él. Miradlo. Es que no está ni molestándose en construir el cabrón, eh. Vale. Ahora tiro para arriba. No se ha jodido. No me va a quedar aquí. Es que tengo pocos bloques aún. Sé que lo podría haber tirado, eh, chavales. Sé que... Es que en realidad me parece un poco... Porque es un buen tío. Es un buen tío que se lo está currando. ¿Qué dices? Ahora te vas a ir a campear. Ah, pensaba que se iba a campear el tío. Digo, ¿qué dices, loco? Vale. Me quiere hacer algo con el agua. No sé qué es lo que quiere hacer exactamente con el agua. ¿Qué hace? ¿Y yo qué hago? Esto. Vale. Vale. Construcción hecha. Ahora... Tócalo bueno. ¡Vamos! ¡Qué partido en mi claveo! Pero para este chaval, enhorabuena, tío. Eres muy bueno. Eres muy bueno.